No tocaba sociales. ¿Qué? Supletorios, es ese momento que sabes que ya va listo. Buenos días, jóvenes. ¿Están listos para examen de matemáticas? ¿Qué? ¿Qué vean, profe? Señor Felipe. Creo que vamos a reaccionar muy bien esta prueba. Y viejo rencor. Pasaré a entregar las pruebas. No tengo tiempo y espero que lo terminen rápido. Ya cerró. Estudié el lenguaje. Cuarta uno. ¿Dónde diablos está el señor Dimitri? Dice, he venido a dar la prueba ya. ¿Qué? Diablo, señor Dimitri. Ni porque es el último día. No me entra aquí sin la hoja del inspector. ¡Láguese de aquí! Diablo, Tomás. Eres el mejor profesor. Quiero algo. Dicen, ya le traje el certificado. Señor Dimitri, a través de usted. No me gusta la forma de su peinado. Retírese, por favor. Peínense bien. Muy bien, por favor. Ya que fue una lástima si alguien se quedara en remediales. Como les dije. Muy bien, muy bien. No me gusta la forma de su vestimenta, señor Dimitri. Vaya a vestirse bien. No puede ir a caber. 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 Pero muy bien, muy bien. Creo que puede retirarse. Profe, antes de eso le puedo dar un abrazo. Claro, ¿por qué no? No puede ir a caber. No. No, no. 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 ¿Por qué no puede ser como Pimpitito? Por favor. No, no es que pueda. ¿Qué necesita el señor Floriponio? Necesito de arruin. Está bien, siga. Maldita tú. Dice que hay bien peinado y bien uniformado, ¿puedo pasar a dar la prueba? Espere, espere, espere Puede pasar, ¿dónde estamos a dar la prueba? Bueno, entreguen sus exámenes... ¿Dónde dice el problema acabado? Silencio, el tiempo será terminado, nada más Como ya les dije, el examen terminó... ¡Usted es el problema! ¡No, señor Dmitri! ¡Ya tienes un punto! ¡Y una cagada, Demetria! ¿Cómo ha sido lo que hayan estudiado para los... Remediales... ¡No, no, no! ¡No se lo recuerdo la pregunta! ¡Allá me quedé! Remediales... Interesante... Quizás, quizás, señor... ¡Wow! ¡Qué excelente examen! ¡Tenemos un ganador! ¡Señorita! ¿No me pudimos arreglar? ¡No! ¡Más maldito! Bueno, parece que muchos se van a quedar de remediales... ¡Muchos diría yo! Pero bueno... Ayer, profe, llegué... ¿Y quién, yo? ¿Dónde es usted? Una institución, Juanito... ¡Fuerzo, Juanito! Que te rompió el ganito... ¡Ah! ¡Sí! Esto es cinco cuadros más arriba, Juanito... ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Uy todos los años! ¡Ey, Dios mío!